y que onda gente sean bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal me presento yo soy Fluky y el día de ahora estamos aquí porque vamos a ver que es un hat-trick porque el día de ayer Haaland marcó nuevamente otro hat-trick que va para sus datos entonces denle like a este vídeo suscríbanse y si lo hacen el próximo partido que tenga su equipo favorito lo va a ganar con una goleada de 3 a 0 así que comencemos primeramente vamos a ver qué significa hat-trick hat-trick no tiene ningún significado para el fútbol ya que hat-trick significa truco de sombrero esta palabra viene del críquet en el críquet cuando un jugador elimina a tres jugadores al final del partido se le entrega un sombrero entonces de ahí viene la costumbre de que cuando un jugador marca un hat-trick o un triplete tiene la costumbre de llevarse el balón pero esto no es una regla por ejemplo si tú marcas un hat-trick y estás de visita el equipo local no te puede dar el balón y te lo puedes quitar y pues tú te quedas sin nada ya que los balones son de el equipo y a veces algunos equipos no tienen el dinero suficiente para comprar todos estos balones pero obviamente en la liga española en la liga premier en la serie a ahí tú te puedes llevar el balón y no pasa nada pero una anécdota un cuento algo gracioso pasó en la liga en la primera liga en la primera división de mi país un jugador en un partido marcó un hat-trick él bien contento agarró su balón fue donde sus compañeros a que se lo firmaran y todo y se lo llevó para su casa cuando le pagaron a la quincena siguiente ahí en su cheque venía descuento por el balón que te llevaste y por eso le digo esto no es obligación esto no es una regla pero si el equipo tiene mucho dinero agarras el balón y se lo lleva y no pasa nada entonces supuestamente el primer hat-trick se marcó antes de 1900 pero de esto la información varía así de que el primer hat-trick que se marcó en un mundial fue en el mundial de 1930 y este partido era entre eeuu y paraguay y el que marcó el primer hat-trick fue el estadounidense que no sé si estoy pronunciando bien el apellido pero se llamaba patenuade ok entonces este juego el primer hat-trick marcado en un mundial según los registros aquí va a ser el vídeo no es cierto porque por aquel tiempo no había cámaras y de que no podemos convocar así es verdad pero la información dice de que ese gringo fue el que marcó el primer hat-trick en la historia de un mundial entonces también está el récord guinness por el jugador que marcó el hat-trick más rápido en la historia del fútbol este fue en el fútbol escocés y lo marcó rose y lo marcó en nada más y nada menos que en 90 segundos tampoco el vídeo de eso pero si está registro de los récords guinness donde se le entrega récord guinness haciendo constar que ese jugador en 90 segundos marcó un hat-trick entonces ya se han dado casos donde en un mismo partido han habido dos hat-trick entonces aquí qué pasa el jugador se lleva dos pelotas o cada jugador se lleva una pelota y es que así ha pasado justamente el manchester city en el encuentro entre el manchester united y el manchester city en el 2022 quedaron con un marcador de 6 a 3 y foden el papá del güey marcó tres goles y jalan marcó tres goles entonces cada uno se llevó un balón diferente está otra cosa que se llama el hat-trick perfecto esto significa que vas a meter un gol con la derecha un gol con la izquierda y un gol de cabeza han habido muchos de estos pero el más polémico es el que marcó cristiano ronaldo en el 2017 cuando marcó un gol con la derecha con la izquierda y de cabeza pero según mucha gente dijo que había presión adelantada al final pues todo fue válido y así que será reciente marcó ese hat-trick en el 2017 entonces vamos a ver los jugadores que tienen más actriz en la historia del fútbol bueno por aquí podemos ver que el primer jugador que tiene más actriz en la historia del fútbol es cristiano ronaldo con un total de 63 aquí podemos ver las camisetas de los equipos en el que ha jugado el total de hat-trick que ha marcado en cada equipo y en los equipos al que les ha marcado hat-trick este jugador tiene un total de 63 con el primer lugar en el segundo lugar tenemos a leónel andrés messi que ha marcado un total de 56 aquí tenemos todos los balones con los que él ha marcado al equipo al que le ha marcado la competición y el año y pues en tercer lugar tenemos un empate entre lewandowski y suárez que han marcado un total de 29 hat-trick y en quinto lugar tenemos a erling haaland que ha marcado un total de 19 aquí podemos ver el equipo con el que ha jugado cuando marcó su hat-trick los balones que ha usado el año y contra el equipo que lo ha marcado así de que hasta aquí el vídeo gracias por ver y suscríbanse